Todo lo que busco es que todo sea un poco más justo Por todos sus abusos me disgusto y me voy a encontrar un corrupto Todo lo que busco es que todo sea un poco más justo Por todos sus abusos me disgusto y me voy a encontrar un corrupto Para que no vuelvan la bandas media, para que tu mente derribe la muralla Para que despierta si no tenga una fatalea, el desfalla y la bomba estalla Para que no vuelvan la bandas media, para que tu mente derribe la muralla Para que despierta si no tenga una fatalea, el desfalla y la bomba estalla Por eso es difícil vivir como hermanos, todos desunidos sin darnos la mano Por esto es difícil vivir como hermanos Todos desunidos sin darnos la mano Música, música es mi forma de luchar Y todo lo malo dejarlo atrás Sus abusos ya se acabarán No se juega con el techo o con el pan Quiero contarte un poco de la realidad De Santiago, no tuve y cualquier ciudad No soy Dios, no tengo la verdad Pero claramente no gobieras con honestidad Pero lo que busco es que todo sea un poco más justo Por todos sus abusos me disgusto Y me voy a encontrar lo corrupto Pero lo que busco es que todo sea un poco más justo Por todos sus abusos me disgusto Y me voy a encontrar lo corrupto Para que no vuelva la patencia de la raya Hasta para que tu mente derribe la muralla Para que despiertes y no creas una pataña Vente y falla y la bomba estalla Para que no vuelva la patencia de la raya Hasta para que tu mente derribe la muralla Para que despiertes y no creas una pataña Vente y falla y la bomba estalla Lucha desde tu interior Encuentra el valor Lucha desde la paz unida al mensaje directo El intelecto es mi arma, mi manifiesto Lucha desde tu interior Encuentra el valor Lucha desde la paz unida al mensaje directo El intelecto es mi arma, mi manifiesto Y me asco canciones difíciles, difíciles de paz Mientras yo respire, te entregué con ti más Y estas somos miles, miles y más Aunque luchamos, peleamos en esta tierra por la paz Mientras yo respire, te entregué con ti más Mientras yo respire, te entregué con ti más